La mamá de Carla Luna le ruega a Américo que por favor le regrese a las niños después de la forma en la que se las llevó. Él se las llevó la fuerza y salgo y están los juguetes regados desde la puerta hasta la calle, los juguetes regados. Todavía alcancé a... escuché que la niña gritaba no me quiero ir, no me quiero ir. Tengo también el temor de que tengan algún daño psicológico, no sé, si mi hermana se fue gritando, no sé ahorita cómo vaya a estar sin saber de nosotros. ¿Cómo van a estar felices si acabamos de perder a nuestra mamá? O sea, es imposible que estén felices y más si las aleja de nosotros que siempre estuvimos juntos. Yo estoy de acuerdo en que él es su padre y tiene el derecho, pero no es de esta manera. Le pido a Américo que... que regrese a las niñas, que piensen que les está haciendo daño, perdieron a su mamá, están perdiendo a sus hermanos que toda la vida han estado con ellas. Laisha Wilkins dice que Eduardo Yañez hizo bien en cachetear al reportero. Gustavo Adolfo Infante le dice que entonces ya no la van a volver a entrevistar y ella lo vuelve a atacar. Léelo todo aquí. Mientras que Dulce, la cantante, dice que sí, que tiene pompas, pero porque tiene una enfermedad muy dolorosa. Escúchala aquí. Yo no tengo pompas, yo tengo huesos. Yo tengo un problema que se llama lordosis. La lordosis es un problema de la espalda en donde la columna se sume y luego vuelve a salir de manera muy violenta, vamos a decir. Se sume mucho esto de aquí. Entonces pareciera que tengo mucha pompa. Tócales hueso, tócale. Tócale, es hueso. Aquí, mira, esto es hueso. Puedes tocar. ¿Te das cuenta? Es hueso. Entonces pareciera que es una pompa. No, son mis huesos. Se llama lordosis y duele. Hay mucho dolor de espalda. Sí. Realmente la carnita empieza aquí. Aquí, este es todo. Yo no tengo tanto, pero como esto se sume mucho y vuelve a salir de una manera así medio intrépida, pareciera que tengo una gran pompa. No, es la forma de la columna vertebral. Gomita, desmiente embarazo y presume su vientre en esta danza muy sexy. Me iré contigo aquí como un perro feo. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Y que vaya a enloquecer. ¡Suscríbete al canal!